Olvidarte será fácil Ya lo sé, tengo apenas que dejar de ver el mar Y secarme ante la luz de las estrellas No ver llegar la luna detrás de un cristal Olvidarte será fácil, ya lo sé Tengo apenas que arrancarte de mi piel Y cerrar a tiempo puertas y ventanas No ver llegar la noche ni el amanecer Olvidarte será fácil Tengo apenas que taparme los oídos A los cantos de las aves Y al murmullo penetrante de los ríos Olvidarte será fácil Te lo digo Es cuestión de no escuchar a mis latidos Olvidarte será fácil, ya lo sé Tengo apenas que matar un sentimiento Y tapar el sol entero con un dedo Cambiar mi corazón por uno de papel Olvidarte será fácil, ya lo sé Olvidarte será fácil Tengo apenas que taparme los oídos Que he nacido Fin Himself liked Gracias por ver el video.